Hoy celebrando 121 años de historia, 121 años de transformación, de cambio y respuesta que ha llevado el Partido Nacional en los gobiernos que ha ocupado la presidencia de la República y hoy lo digo, a un año o dos meses de este gobierno, la gente extraña el gobierno del Partido Nacional un total abandono de libres en diferentes líneas, 100.000 empleos perdidos en un año eso es inaudito, eso es grave para el pueblo el tema de inseguridad, el regalo que le han dado al pueblo hondureño es ubicar a Tegucigalpa y San Pedro Sula dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo algo que no lo había sucedido en los gobiernos del Partido Nacional han apagado el 9-11, se ha incrementado el secuestro están castigando al pueblo hondureño este gobierno con el tema de salud sin medicamentos en los centros hospitalarios por eso el Partido Nacional hoy aquí mandó un mensaje primero de renovación interna, de inclusión a la juventud, a las mujeres, a la vieja guardia y de poder construir alianzas con otros sectores porque esta próxima elección no es de partidos políticos esta próxima elección es de pensar en Honduras, pensar en el país, en el futuro los partidos políticos, nadie puede pensar que por sí solo va a gobernar hoy tenemos que abrir nuestra mente, nuestros partidos en construir alianzas en favor de Honduras para darle respuesta al país ahora se habla de 6 candidaturas al interno del Partido Nacional este partido es grande, este partido es el más grande individualmente en el país y las candidaturas y las aspiraciones son las que fortalecen un partido así que bienvenido todas las corrientes y los movimientos este partido es democrático y la gente a lo interno va a decidir quiénes van a ser sus candidatos en el 2025 bueno las alianzas no hay que descartarlas con nadie siempre y cuando sean con el objetivo de beneficiarle al país estamos dispuestos a hacer alianzas con todo aquel que quiera el bien de Honduras ¡Gracias por ver el bien de Honduras!